Música Pues a uno se le acaban las palabras Y esto no le entiendo yo a esto Llega uno, llega el varón de las 8 a las 5 Bien cansado del trabajo Y venimos bien secos de a tiro No traemos nada que decir Se nos acabaron los 15 mil palabras Y la mujer apenas va a la mitad Y la mujer Tiene unas ganas de platicar Y la mujer La mujer usa psicología todo el tiempo La mujer ¿Te sale con qué? Viste Tú hablas con todo, menos conmigo Y uno se cree A ti, ¿cómo te fue? A ver, tú platicas a mí Me levanté a la 7 Y le manejé a la 1 Y le salió a los aeropuertos 40, 40, 40, 40, 40 40, 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 40 Y el hombre se desespera El hombre Nomás fíjate en la Walmart Tuvo una señora con una canasta vacía así Y fíjate detrás de ella Ahí va el hombre y va Vámonos 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 Y luego la comienza a amenazar Me voy para la troca Me voy para la troca ¿Qué ando buscando mujer? Me voy para la troca ¡Es otra en la feria!